A ver, suerte Mele Ahí quiero ver, ahí quiero ver si hay amarilla ahí ¿Qué quiere hacer ahí? Ahí está, nada ¿Qué quiere hacer la huevada? ¿Qué quiere hacer la huevada? Ahí quiero ver Ah, cero Pero no sirve Un golpe de arqueo Un golpe de arqueo Un golpe de arqueo Un golpe de arqueo Debe hacer más aquí poner la arqueo Un golpe de arqueo Quiero ver el refri también porque Lo ve muy cerca del arquero Entonces Entonces No, después de que haya arqueado A ver, a ver, a ver No, no, está bien, está bien O sea, el que la toca no está en Oxide No, 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 no ¡Cresaron! ¡Cresaron! ¡Increíble! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡Está lleno! ¡Muchos pies cerrados! ¡Muchos pies cerrados! ¡Muchos pies cerrados! ¡Muchos pies cerrados! ¡Muchito! 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 A la defensa ¡Esa está buena! ¡Para vale! ahora vale solo hay melena para ganar una liga vale paloma la defensa quien puede hacer el técnico es que lo insulte bueno hay algo agarra limpio y es el gol probable pero lleva de vez en cajera ya le ponte a meter la tabla a ver mira poco no jugo de la zona eso es en cali no puedo ir pero no lo despierto es en cali pero despierto se acabo no si lo dejó lo dejó pasar no se han venido las botas ah no se han vio las botas ve de la zona se van de alla se van de alla está en raya con la liga esta adelantado no es mentira adelantado esta no es casi igual en primera vista lo voy adelantado no lo ves allá no sabes si vengo un go esta adelantado yo te iba a decir esta adelantado el equipo de 2x0 al club esto me está perdiendo las instalaciones tienen o pierden con Cuba ya en España con la Liga con la Liga Música 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 Música